hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal en el vídeo de hoy vamos a hablar de sombras vamos a hablar de texturas en crema en líquido y en jumbo así que si queréis saber qué sombras tengo yo de este tipo os invito a que sigáis viendo el vídeo la verdad que para mí hace unos años era impensable utilizar una sombra líquida en el parpado porque mis parpados son muy grasos con las texturas en crema en general he ido perdiendo el miedo y la verdad que he descubierto productos que me están gustando muchísimo así que como muchas veces me preguntáis oye qué sombra llevas y muchas veces es una sombra que hoy os voy a enseñar pues me apetecía mucho sentarme y contaros un poco acerca de esta clase de sombras voy a empezar primero por las sombras líquidas que sólo tengo una y os voy a enseñar una sombra que la marca es muy famosa y muy conocida por esta clase de sombras y se trata de la marca stila en concreto esta sombra es de la gama magnificence metals glitter and glow en el tono bronzed bell es una sombra líquida que la verdad que a mí me decepcionó muchísimo cuando me la compré porque siento que esto es puro glitter o sea tú la ves y dices dios mío bonita es un rato pero yo si os soy sincera siento que cuando esta sombra se seca se me van cayendo las partículas por la cara y la verdad que eso es algo que odio muchísimo además yo la veo de cerca y es que es tan evidente todo el glitter que lleva que a mí me resulta una sombra muy vasta o sea la verdad que voy a ver si le busco otro hogar porque ya os digo que no lo utilizo apenas de lo poco que me gusta es una sombra que a mí no me convence el tono sí que es cierto que es muy bonito pero a mí que tenga ese glitter ahí va a ser que no pues voy a pasar ahora a lo que son las sombras en crema y en esta categoría os voy a enseñar cinco marcas la primera sombra en crema que os quiero enseñar es de sobra conocidísima y se trata de los paint pot de mac en concreto este tono es el painterly esta es una sombra de larga duración y es un tono piel o sea yo utilizo esta sombra para igualar todo el párpado cuando por ejemplo no quiero maquillarme en exceso o cuando no quiero llevar ningún tipo de sombra yo me aplico este paint pot lo sello y no necesito más es una sombra que a mí me flipa o sea ya veis el hoyuelo que tiene o sea la utilizo muchísimo porque me gusta mucho uno por el tono que me queda niquelao o sea si tenéis un subtono más amarillo creo que soft ocre sería vuestro tono pero si sois más neutros rosados yo creo que este os puede funcionar muy bien y me gusta porque se queda súper fijo en el párpado no se mueve y la verdad que es un tono que se mimetiza muy bien con mi piel lo llevo utilizando muchos años y es una sombra que me gusta muchísimo y que la utilizo pues prácticamente a diario la siguiente sombra que os voy a enseñar cuando la llevo me preguntáis mucho por ella y además de todas las que os voy a enseñar es la de menor precio y es de la marca tresina en concreto es la 313 y es una sombra que la verdad no sé si lo veis pero le doy bastante traía porque es muy bonita es una sombra que yo no sé cómo describirla pero es un marrón bronce no sé o sea es que es preciosa además la marca tresina es bastante asequible o sea tiene unos precios bastante adecuados para todos los bolsillos y la verdad que es una sombra que en calidad no está muy lejos de marcas con un mayor precio lo único que siento que esta sombra en textura es más seca que otras que hoy os voy a enseñar pero ya os digo que aunque la veáis así más seca en lo que es el tarrito luego se trabaja súper bien cuando se fija no se mueve o sea puedes estar horas y horas y horas maquillada o maquillado y es que vamos o sea es que se queda en su sitio ya os digo que es una sombra que por el precio que tiene merece muchísimo la pena sé que hay más tonos y la verdad que sí que es cierto que algunos y que me hace ojitos pero tengo tantas sombras que digo no vea contrólate así que si estáis pensando en compraros alguna sombra de esta textura pero decís es que no quiero invertir demasiado yo la verdad que estas sombras os las dejo muy pero que muy recomendadas pues ahora voy con todo lo contrario o sea voy a enseñaros mi sombra más cara y la más decepcionante os estoy hablando de esta sombra de tom ford en concreto se llama cream and powder eye color y el tono es el naked bronze a ver la sombra la miras y es bonita muy bonita pero ya os digo que esta sombra no me aguanta absolutamente nada en el párpado o sea me la pongo a veces para grabar por eso porque sé que me voy a sentar voy a grabar y me voy a desmaquillar pero si voy a estar maquillada mucho más tiempo es una sombra que descarto completamente porque tiene una duración muy pero que muy escasa o sea yo la verdad que me llevé un chasco cuando la compré y la probé porque a ver si yo tengo el párpado graso pero hay sombras aquí mucho más baratas que sin ningún tipo de primer me aguantan súper bien y esta pues la verdad es que no y también os llama mucho la atención cuando la llevo puesta es una sombra que es un poco más marrón que la anterior de tresina pero es que esta sombra además tiene aquí arriba una tapita que tú abres y viene como una sombra en polvo que tú coges y te la aplicas encima y potencias un poco lo que es el resultado final le da como mucho más brillito y llama mucho más la atención pero si os soy sincera es una sombra en la que yo no invertiría o sea yo sinceramente no recomiendo que invirtáis en estas sombras porque por un precio menor tenéis sombras de mayor calidad y con un abanico de tonalidades más grande si está muy bien estomfor si ves el bote es maravilloso pero si a mí lo de adentro no me funciona va a ser que no así que sinceramente no os la recomiendo en absoluto la siguiente sombra es la última que he incorporado a la colección y no lo iba a hacer pero esto es culpa de la gente que me escribió por instagram oye con la rebajaza que hay en arglas que te parecen las sombras en crema yo mira es que no las he probado ah es que son muy buenas tal pues me acabé comprando una y os estoy hablando de la skater light glitter eyeshadow en el tono blaze es un tono precioso es un tono rosado muy pero que muy bonito y es un tono que yo no sé por qué os enseño el swatch así si la verdad es que no se ve que lo veréis en primer plano mejor pues es una sombra que no es como las que os he enseñado hasta ahora las otras son cremosas tiene una textura en crema esta la textura que tiene es la de un glitter prensado pero es un glitter muy 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 fino o sea nada que ver con la destila o sea vamos es que no 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 nada que ver y es una sombra que a mí me ha sorprendido muchísimo porque yo pensé que con esta textura de glitter prensado la duración iba a ser mucho menor no sé por qué cosas mías que se me pasan por la cabeza y nada que ver o sea es una sombra muy duradera y no se me cayó ninguna partícula de glitter por el rostro no se me metió casi nada por las líneas o sea es una pasada y vamos agradezco muchísimo todas las recomendaciones que me hicisteis sobre esta sombra porque es que vamos estoy encantada y enamorada y además últimamente como me ha dado por estos tonos rosas en los ojos no sé por qué así que si estabais pensando en comprarosla yo la verdad que os animo mucho a que os la compréis porque ya os digo que no os vais a arrepentir y para el final de esta categoría de sombras en crema porque me quedan las jumbo he dejado mis favoritas vamos si lleváis por aquí algún tiempo las conocéis de sobra porque yo soy muy cansina pues os estoy hablando de las sombras en crema de Charlotte Tilbury son las eyes to mesmerize y tengo dos tonos el primero que me compré fue monalisa es una sombra que me encanta o sea os la voy a enseñar aquí es mucho más oscura que todas las demás que hoy os he enseñado pero es un marrón como dorado no sé es un marrón muy bonito para llevarlo solo o sea yo esta sombra me la aplico sola o sea es que no necesitas primer si le pones una sombra encima pues la verdad que se queda fija y no se mueve pero por sí sola se fija en el párpado y no se mueve o sea si tenéis el párpado graso yo sinceramente os la recomiendo muchísimo sé que hay gente que no le ha funcionado tan bien pero ya sabéis que cada piel es un mundo pero de todas las sombras que he probado o sea para mí estas son las que más duración tienen en mi párpado es una maravilla o sea la verdad que a pesar de que no tiene muchos colores yo creo que los escogió súper bien la señora Charlotte Lurie y vamos o sea tanto me gustó que cuando sacó la rose gold color rosa ya os digo que no sé qué me pasa con estos tonos últimamente pues dije mira esta es la mía y me voy a hacer con ella esta la he utilizado mucho menos que la anterior no sé dónde haceros el swatch pero bueno es una sombra muy rosadita muy bonita o sea es una maravilla la verdad que son sombras que yo sinceramente os las dejo muy pero que muy recomendadas porque ya os digo o sea no se me cuartean me aguantan muchísimas horas en el párpado y además es que no necesitas una prebase o sea alucinante de todas las que hoy os he enseñado sin duda voy a escoger dos voy a ser buena yo a por las que invertiría sería por las de Charlotte y la de Tresina o sea yo con estas sombras si sólo me tuviese que es complicado pero sí si sólo tuviese que escoger dos marcas para el resto de mi vida serían estas dos me estoy quitando los swatches vale o sea me acabo de llenar la mano de glitter por la sombra de de stila o sea muerte y destrucción y esta que no se va es la de Tresina por eso os digo o sea es una sombra que se queda en el párpado y no se mueve pues ahora voy a enseñaros las sombras en lápiz o jumbo y aquí tengo dos marcas por un lado tengo las de Newstix y por el otro lado tengo una de Laura Mercier voy a empezar con las de Newstix que son unas cuantas de esta marca tengo dos mates y tres con brillo la verdad que me venían todas juntas en una latita era un set me venía una latita así y la verdad que tenía muchísimas ganas de probarlas y os tengo que decir a ver son sombras a las que de todas las que tengo aquí son las que menos uso le doy porque las sombras mate la verdad que son una pasada como base para otras sombras o sea aquí tengo chocolate y la otra es cocoa son dos sombras marrones obviamente los tonos que a mí me gustan esta es chocolate y la otra es cocoa cocoa es vamos casi 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 negra o sea es un marrón súper oscuro y ya os digo que estas dos las utilizo sobre todo para base de otras sombras por sí solas a mí estos lápices o sombras en lápiz de Newstix no me aguantan tanto como por ejemplo las de Charlotte Tilbury o sea son sombras que a mí se me meten muy rápido por el párpado si las dejo solas como base para otras sombras me parecen una maravilla y ya os digo que son una pasada para ese fin y por eso yo creo que no las utilizo tanto porque las otras sí que es cierto que las que son en crema las utilizo por sí solas pero cuando quiero hacerme la base de una sombra pues tiro del primer directamente por eso os digo que las tengo un pelín olvidadas pero yo creo que las voy a meter en mi project pan del año que viene a ver si las consigo terminar y darle salida porque sinceramente luego de las que tengo en jumbo me decanto más por la de Laura pero eso os lo cuento luego y luego tengo lo que son las sombras con brillo de estas tengo tres tonos por un lado tengo Immortal que es muy parecido a chocolate pero tiene un tono más dorado luego tengo Rustic que es un tono así cobrizo amarronado muy bonito también y por último tengo Copper Foil que esta sí que es un tono cobre amarillento pues la verdad que estas tres sombras las tengo bastante olvidadas lo tengo que reconocer porque ya os digo que no me aguantan apenas en el párpado las otras dos las que son mate sí que es cierto que las puedo utilizar más que estas cuando quiero hacer pues eso una base para otras sombras pero estas pues las utilizo en el lagrimal y poco más o sea tampoco es que les dé mucho uso porque ya os digo que no me aguantan nada nada bien en el párpado y por último os quiero enseñar esta sombra de Laura Mercier que se llama también Cocoa y esta sí que es cierto que me gusta mucho más que las de Nukestix o sea esta sí que es cierto que es de estas que suben y bajan y es muy parecida a la sombra Cocoa de Nukestix o sea yo cuando me la compré no pensé que iba a ser exactamente casi iguales pero si lo sé las de Nukestix me las ahorro y me quedo con la de Laura ¿Por qué me gusta más esta sombra de Laura Mercier? porque es mucho más intensa y además me aguanta mucho mejor en el párpado además siento que las sombras se agarran mejor a esta sombra entonces por eso me gusta mucho más que la Cocoa de Nukestix o sea si tuviese que quedarme con una sola marca de estas dos sin duda me quedo con la de Laura Mercier porque vamos o sea en calidad creo que para mi párpado graso es mucho mejor la de Laura Mercier que estas pues estas son las sombras en crema que os quería enseñar son una textura que yo la verdad que jamás pensé que iba a utilizar o sea tengo que ser honesta pero por mi párpado graso era como no y la verdad que me han sorprendido muchos productos porque tienen una duración muy alta si habéis probado alguna de estas marcas me encantaría que me dejaseis en los comentarios vuestra opinión y si utilizáis sombras en crema o en lápiz o líquidas de otra marca que yo no haya nombrado en este vídeo soy toda oídos muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Chao!